En la pista, lote número 52, son 10 vacas horras, peso total para ellas es de 4.104 kilos, peso promedio para cada una es de 410 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 7 de la mañana, lote número 52.